hola gente qué tal javier de león otra vez aquí con todos ustedes regresamos al civilización 5 y el imperio etíope estábamos en un momento de preparación para el ataque creo que lo que voy a hacer estuve pensando 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 y dije por qué voy a ir solo a las capitales si puede que en lo que vaya a otra capital me ataquen por aquí entonces yo me voy a comer a verdad me voy a comer lo que es este imperio el imperio arab saudí y así tendré todo esto de aquí no haría las ciudades en plan bestia porque no me interesan simplemente que me den dinero y así tendré la opción de poder pues eso tener un buen desahogo económico potente por ahí vale entonces la idea va a ser la siguiente lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que bajar los portaaviones vamos a empezar a colocar vamos a empezar a colocar por aquí acercar un poquito ahí son ideales otro por aquí este submarino por aquí este submarino por aquí vale este submarino por aquí este tanque lo voy a traer aquí este submarino lo voy a colocar aquí que más que más que más necesitamos este submarino lo voy a traer aquí muertes o jito muertes o jito nuestro voy a traer para acá y voy a empezar a bajar de arriba y hay que atacar hay que atacar donde la marcha lo primero que nos tenemos que cargar son estas mierdas aquí porque si no nos van a joder bien jodido están dando unos golpes aquí al ratón tiene la rodita tan sensible que a ver ahí coño lo mismo este para acá este destructor tres cuartos es lo mismo para acá este barco para acá bueno y por aquí voy a necesitar también artillería por aquí voy a necesitar lo primero que vamos a hacer aquí es cambiar producción y voy a mandar a hacer un artillería lanzacohete y aquí voy a mandar a hacer un caza 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 para si me atacan tener por aquí un radio de pues de maniobre ahora sí lo hice yo porque quería quería ver por dónde iban los tiros de nuestra frontera no 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 vale eso ya está mejorado y voy a pasar voy a pasar no a empezar a bajar para acá este para acá este para acá también porque pensé en eso porque a mayor número de ciudades con 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 cómo se llama con con delegación vamos a tener más felicidad entonces claro que el otro día estaba pensando digo es que no es que lo estoy haciendo al revés necesito expandirme vale este también para abajo necesito poder expandirme bombardero invisible vale vamos a mover de aquí dos bombarderos tú crees que hay aquí abajo mira coño pues sí vale pongo uno aquí voy a coger otro aquí voy a coger otro voy a dejar ahí uno solo y lo voy a traer aquí de tal forma que así podamos movernos bien tenemos un avión estacionado ah una bomba atómica vale vale voy a quitar esto de aquí del oro voy a mandar a hacer un no pero en este caso no voy a mandar a hacer un coños 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 casa reacción no lo veo aquí vale bueno no lo había puesto lo voy a poner para que lo vean para que lo vean estamos aquí estamos cada vez más cerca de él en ejército bueno y después en el resto estamos más o menos iguales bueno más o menos iguales que antes me refiero no que el que egipto en este caso aquí vamos con ya con la fusión nuclear para tenerlo súper tanquete y bueno en eso estamos voy a meter esto aquí de adentro ya que puedo que me quede sin ellos y una vez que los baje todos la mayoría estos los necesito son imprescindibles ya que son los que me van a dar sobre todo las ciudades costeras la opción de sobre la marcha trincarla vale igual que estos todos estos para abajo esto lo mismo para abajo esto lo voy a meter aquí en la ciudad por lo que pueda pasar y este en cambio lo voy a dejar por aquí por si nos encontramos con algo voy a dejarlo un poco está como pesado por si nos encontramos con alguna sorpresa vale voy a dejar la espera bien vamos a esperar por aquí que se queden ahí durmiendo estos ¿tú crees que tendríamos la opción de comprar aquí? no si pudiéramos cerrar este paso sería el cojonudo no pues nada voy a dejar la espera vale los submarinos te los tengo que traer para acá no me puedo arriesgar a que me... a que los barcos de ellos o los submarinos de ellos me puedan hundir muy importante vale otro submarino y otro más por acá y otro más por acá ataquemos con todo vale y ahora necesito tener por aquí un poco más de pegada eso quiere decir que creo que por aquí arriba tenía ¿no? efectivamente pues esto ah aquí hay o sea que estos son los que se van a encargar de estos de aquí perfecto hay más ¿no? si es... coño eh no es un punto medio allí a ver si no se mueve de ahí hostia guava vieja vale aquí tenemos caza de reacción caza de reacción perfecto 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 esto es lo que necesitamos justo lo que necesitamos vale este submarino por acá hasta aquí es que si tenemos nosotros un imperio fuerte o sea me refiero nosotros al haber cogido ¿dónde están? las leyes aquí al haber cogido la autocracia y la libertad no había caído o no me había percatado en que necesitábamos cuanto más nos expandiéramos más fuertes éramos independientemente que lo necesitáramos o no con lo cual pues está todo claro ¿no? está todo claro vale aquí en principio es muy importante cargarnos los submarinos a la primera es muy 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 importante quiero comprobar una cosa quiero comprobar si mi bombardero vale y comprobar otra cosa vale vale pues en este caso en principio nada y voy a mandar aquí a cero aunque pierda un poco de dinero otro bombardero ¿dónde está? bombardero invisible y aquí vamos a hacer un ¿qué vamos a hacer aquí? otro bombardero claro que sí pues nada pues nada está aquí venga me he dado la espera este no hasta que se quede por aquí tranquilito pues sí que haga aquí una mina y este lo vamos a colocar por aquí y este lo vamos a colocar por aquí ahí está bien ahí está bien y este que se quede durmiendo ahí tranquilito vale tengo que mandar a hacer casa casa no esta casa de reacción siempre me pierdo eh vale y aquí vamos a mandar a hacer otro casa de reacción ya que vamos a mandar a hacer aquí no pero aquí sí otro casa para después meterlos en el portaaviones así que no me imagino vale ahora no estamos ganando mucho dinero pero no pasa nada si este que se quede light este que se quede también light este que se quede este que se quede este lo vamos a colocar por aquí y este que se quede light también sí a ver si nos dice algo sí necesitamos coger ese lado del mapa porque si no vamos a tener bastante jodido claro que sí arcaron contra misiles tiene 11 tiene 11 aviones ahí o sea que esto puede ser el apocalipsis ¿sabes? 11 cosas ahí pueden ser aviones misiles aquí el numerito no es bomba atómica bombardero invisible venga estamos muertos señores si nos da por si les da por atacarnos estamos muertos lo digo ya aquí aquí pues vamos a seguir construyendo aquí una fábrica de armas y aquí una academia militar centro de reciclaje venga vamos a empezar por aquí todos para abajo o sea el tío tiene 11 aviones ahí o sea tenemos que empezar a crear ya de donde sea o sea somos no somos nadie nos van a fundir pero vamos ni te cuento como casa reacción vale casa reacción vale vamos a dejar estos dos por aquí que se van a ser los que se van a cargar a este este con este vamos a hacer un bombardero bombardero necesitamos vamos a hacer unos cuatro misiles guiados que siempre nos vienen bien por acá por acá venga por acá y esto es igual no? si esto es por aquí y esto es por aquí hombre supuestamente no estamos tan lejos de Egipto o sea si estamos lejos pero no tanto como yo esperaba en cuanto a armamento pero claro como te lo explico o sea 11 aquí hay que crear aquí lo que sea unidad asedio que va a disparar tres casillas de distancia va a haber un promiscio ligado o puedo comprar otro 270 no? o sea que no vale este para aquí arriba voy a traer por aquí hay otro submarino otro chico cabrón tiene un montón de submarinos vale pues se le cambió esto a producción vale al principio estamos todos bien ahí ah y este bueno este lo vamos a traer por aquí vamos a intentar rodear lo mismo por aquí rodear este vamos a desplazarlo sacarlo hasta aquí fuera intentar colocarlo por aquí para intentar vale ahora viene la parte complicada de la partida eh voy a mover uno de los espías voy a mover uno de los espías como se llama esto Amin la voy a mover quitar de Teba lo voy a llevar a Amin a Vahri Atena acmín coño a ver si nos dice algo ahí el espía nos puede venir por aquí y vamos de la marinera hay que controlar esto estamos bien ahí esto lo vamos a colocar aquí detrás vamos a acercar este aquí vamos a dejar por aquí ¿quién? ¿quién? ¿quién tenemos? no tenemos a nadie por aquí vale, pues este submarino, este portaaviones mierda, este submarino, sí, joder vamos a colocar aquí vale, y estos son casas al principio estamos bien ahí pausamos seguimos aquí y esto lo vamos a colocar por aquí vale estamos perdiendo bastante dinero, pero bueno o sea, no estamos perdiendo, estamos ganando, pero no tanto como deberíamos vale vamos ahora a 25 turnos hasta que no nos carguemos esto no hay no se meten los aviones aquí ni de coña si no, no los bailan, ¿sabes? vale, esta tanqueta esta tanqueta no, esta tanqueta que se queda ahí por ahora igual vale, estos que vengan por aquí y esto es lo mismo, que se quede por aquí porque si no me van a bailar o sea, aquí esto ahí y esto por aquí ¿esto cuánto? ¿esto dónde llega? a ver anda genial vale tengo que traer por aquí más porque si no aunque realmente el ataque será hacia acá o sea, será digamos de izquierda a derecha realmente esto lo necesito más aquí no, lo voy a dejar aquí porque viene ahora de arriba o sea que lo bloqueo ahí esto lo voy a traer para acá se queda ahí durmiendo este que se queda también aquí no, a ver no, este que venga aquí vale, esto se queda por ahí bien bueno, voy a traerlo por acá a ver si nos encontramos con alguna cosa quiero saber qué hay por aquí perfecto, tenemos los aviones siguiente turno siguiente turno partida complicada complicada egipto no nos ataques a egipto vale, arabia arabia, no tengas miedo de nosotros arabia que el tema está que si nos dice que que si le tenemos si le estamos atacando pues si le vamos a atacar pues bueno será cuestión de atacar vale nueva felicidad eso quiere decir que hemos construido algo otro misil guía vale venga para abajo esto lo voy a dejar por aquí por si me atacan inclusive más arriba por si me atacan a esto que cubran son casas perfecto este lo voy a colocar por aquí vale este cabrón se fue o no vale vamos a seguirlo este para abajo este por aquí este por aquí por lo que pueda pasar este para acá vale y por ahora yo creo que aquí estamos bien por ahora yo creo que vamos bien este vamos a traerlo por aquí bueno este que se queda ahí total este que se queda ahí y este si lo voy a traer para acá quiero saber que no vamos a encontrar vale aquí hay bastante que intentaremos lanzar cohetes perfecto hay que fundir esto antes de sacar los aviones porque si no nos bailan como cosa fina vale misil perfecto pues el misil este lo vamos a meter en este ok esto lo dejamos por aquí esto lo vamos a dejar también por aquí para ver si podemos robar el submarino esto lo voy a dejar ahí este que se queda ahí y este que se queda ahí vale y este para aquí abajo y vale se que se queda ahí se que se queda ahí voy a sacar por todavía para atrás porque como me lo bailan aquí con esto me he dado en vivo está bien ahí tenemos un misil vale vamos a misil aquí pasión marina y a ver y a ver Egipto Egipto me cago en Egipto si nos los montamos bien en poco podemos llevarnos a Arabia por el momento que hay una ciudad irán cayendo o sea que vale pues aquí vamos a hacer vale una fragua aquí que podemos hacer un agrazado vale ya llegan los refuerzos submarino por afuera vale vale vamos a traer un submarino aquí que lo vamos a necesitar más y que más vamos a ir por aquí a ver con que nos encontramos vamos a ir por aquí siempre mejor ir de dos en dos perfecto pues este a ver me salta la mierda este se me sale ahí y tengo el un programilla que te bloquea siempre que se conecta a internet algo se te avisa para que tú lo controles y vale producción no oro vale esta que se queda por aquí yo creo que si no hay cambio de ultima hora deberíamos poder atacar en el próximo turno vamos a traerlo por aquí bombardeo una bomba atómica carácter olito vale está bien por ahí tenemos otro misil pues este misil lo vamos a colar se lo vamos a colocar aquí no llega mierdas por aquí y ahora si que atacaremos pase lo que pase catablón chimplum pase lo que pase ese no tampoco sino atacar a nosotros pues si otra con otras poblaciones ataca es ahora el momento intentar hacer un ataque rápido estudiar bien los movimientos y hacer pam 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 es muy importante eso bien 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 vale este lo ponemos en abrupto y defensa y torre no abrupto vale lo vamos a sacar para acá este unidad terrestre unidad marina unidad blindada y mover no no estamos no estamos aquí se queda ahí vamos a hacer un agrazado un agrazado vale y aquí tenemos dos avioncitas perfecto intercepción intercepción y reparación vale tenemos otro avioncito intercepción intercepción y reparación y este se lo colocamos aquí siempre me equivoco botón ahí y aquí vamos a hacer un que podemos hacer aquí bombardero invisible vamos a elegir aquí y aquí hacemos caza reacción para evitar posibles y aquí vamos a poner que hay en el que nos den money da igual da igual pues señores nos toca nos toca nos toca vamos a colocarlo aquí y vamos a pegarlo no pero mejor de aquí llegaban me cago en la mierda a ver claro que llegaban coño vale por parte como dijo ya que el estripador claro y de aquí también llega me acabo de vamos a colocarlo aquí y a fortificarnos perfecto ahora nos tocaría cárganos esto perfecto aquí perfecto bueno perfecto casi se ha movido con lo cual los aviones no los voy a sacar que más que más que más que más vale aquí perfecto otra ronda bueno este debería a ver hasta donde llega ¿dónde? mira me voy a colocar este de aquí debería llegar también con lo cual ¿no? entendemos vale este iría aquí iría aquí vale este a ver a ver que más claro este lo voy a meter aquí dentro para evitar que si me atacan tener aviones suficiente vale seguimos seguimos aquí no puedo vale este si si lo coloco aquí llegará ¿no? si vale vamos por parte de aquí este no puedo creer que este tío vaya a creer aquí en la ciudad este para acá vale también nos queda también nos queda tranquilidad vale este submarino aquí este aquí este aquí aquí joder que submarino nos queda no nos queda ningún submarino mierda pensemos nos queda este vale vale si yo lo meto nadie nos fue por aquí ¿no? vale costoso vale bombardero no tiene antiaérea nada vale si colocamos este aquí vale si colocamos este aquí vale 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 que más tenemos vale 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 porque vale amigo 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 aquí estaba estaba confundido me tengo que tener otra no a ver si Vale A ver Que aquí cometí un error, claro, es que esto no es así No sé dónde tengo la cabeza Misione nuclear Misione nuclear, no A ver Vamos a pensar Crucial o puerto de misiles, distancia 100 Y fuerza 80 Acorazado Estamos tontos aquí, o qué Y me da que estaba haciendo otro por aquí Claro, o sea no Se le aporta misiles Y encima no nos consumimos petróleo Petróleo ¿Dónde está Uniboss? Uniboss Todo esto es tu voz ¿Tú qué dices que llega aquí al misil? ¿Tú dices que llega? No Que nomás nos queda A ver, nos queda algún movimiento seguro Algo que podamos hacer Algo que podamos hacer Oh, venga ¿Tú dices que nos los llevamos? Ya hice Vamos a pasar de unidad Vale, está en principio nada Pasar de unidad No, pasar de unidad Este sí Porta misiles sí Sí, a ver Ah, mierda Vale Este ya está gastado Eh, no, este no Este no, amigo mío Por fin, coño Puto barco a los cojones Vale, y ahora nos queda La otra punta de aquí Vale, esta punta de aquí vamos a empezar Este con este Se han ido, cabrones Este Con este Este con este Vale, que más nos queda Este con este Ah, amigo Amigo, amigo Vale, y este Voy a intentar capturarlo Vamos, chicos Mierda Vale, y ahora hay que pegarla aquí duro Porque si no Nos quedamos Botados Vale Vale Segundo Perfecto, perfecto Perfecto Si, si, si Si, si, si Vale Con este Con este Con este Con este todavía nada Es que No nos quiero meter aquí porque me los van a bailar 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 No, ahora Cascamos Sigamos, seguimos cascando con esto Y Nos dará seguro Nos dará seguro Retoca 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 Corpear Barrakex para declarar la guerra Sos de puta Buena Para eso queremos los aviones Vale Lo va a hundir Mierda Esto fue un fallo mío, eh Aparte, no, no es tan cerca El enemigo cerca Vale Hijo de puta No lo había visto Pensé que me lo había cargado Vale No pasa nada La liberación de la enemigo Vale Mejoramos Pues mejoramos Eh Blindado Marítimo No esto Intercepción Mierda Me confundí Intercepción Bien 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 Alcance Sin lugar a duda Aquí Vamos a poner Un Unidad terrestre Aquí vamos a poner Un Unidad terrestre Aquí vamos a poner Un Asedio 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 Vale Y ahora aquí ¿Qué vamos a elegir? Pues será la globalización Porque ya Poco más tenemos que hacer Vamos a pegarle aquí A ver Seguramente nos ataquen Con esto ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un robo gigante No Una base militar Un museo Un fábrico Un hospital No base militar Aquí ¿Qué vamos a hacer? Un robo gigante Y aquí Otro robo gigante Y aquí ¿Qué vamos a hacer? Otro bombardero Invisible Vale A lo que íbamos Tenemos que quedarnos Con esta ciudad Ya Catapum 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 Dime que llegas Catapum Dime que llegas Tío Wander Catapum Vale Y aquí Este Vente para acá Bonito del arma Vamos a curarte Este barco es mío De coño Vamos a leer Seguimos ahí Vale Este ya está Este ya está Este ya está Este ya está Este de aquí También está Vale Vale Creo que tenemos por aquí Más, ¿no? Vamos a ver Vale Este Lo voy a traer Mierda Por aquí Y este Se va a quedar por ahí Pero voy a utilizar Esa reacción Más patómica No Voy a utilizar Este Voy a utilizar Por aquí Este Bombardero Por aquí Vale Vale Y creo que me queda aquí Otra Perfecto Perfecto Y ahora dime Si de aquí Le puedo cascar Mierda Si me coloco aquí Vale Y de aquí ¿Dónde lo podemos dar? Perfecto Voy a traer este Para acá Por lo que pueda pasar Unidas a la espera Vale Vale Se lo carguen Cárgate aquí A este Vale Y Nos debería quedar otro Mierda Vale Y esto lo meto aquí Y lo pongo a curar Ah coño Que tengo Claro Que tengo Avioncito Nunca me acuerdo De los avioncitos Te lo cargaste ¿No? Nada Que se quedó De trabajo Vale Vamos a utilizar Los bombarderos Para intentar Atacar Atacar Aquí ¿No llega aquí o qué? Joder Aquí sí No Vamos a cargarnos A este A ver si Así ¿No nos hemos hundido Cabrón Venga Ah pues no No nos hemos hundido Perfecto Eh ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? A ver Por aquí Submarino Tenemos algo por aquí Tenemos una mierda Por aquí Por aquí Por aquí es verdad Por aquí Por aquí hay un submarino Vale Pues este submarino Lo vamos a colocar aquí Y nos vamos a follar A esta señora Y este submarino Ahora lo bloqueo Pero no puedo follarse A nadie Con lo cual Lo he comido Por lo servido Vale Acabado ¡Mierda! Acabado otro golpe Al ratón Vale Y este submarino Lo voy a traer Por aquí Vale Todavía no está listo Si utilizamos Las casas Está bien Está utilizado Y esta de aquí Aquí no hay avión Vale Si utilizamos las casas Ataque costoso No No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Vamos a pasar la unidad Hasta que siga por aquí Y si En el próximo turno No hay tu tía Pues ya lo dejo morar Casa reacción No, este Mierda Lo metemos aquí ¿Y tú crees Que este bombardero Llega aquí? ¿Tú lo puedes creer? Yo creo que no No Y aquí Tampoco Ah, hasta aquí llega Mierda Pronto se lo voy a mover Aquí Sí Y este va a estar En un turno Con lo cual Este lo voy a coger Lo voy a colocar Por aquí Para ir a aprovechar El tío Este No, no Que este es mío Se han comido Los Los iconos No sé qué mierda Le pasa a esto Aquí tenemos otro Pues este No sé Este lo voy a colocar Por aquí Para acá Lo voy a traer Y este Pues también Para acá Si yo lo coloco Aquí ¿Tú crees que le damos? No, muy difícil Y este Y este Pues Por ahí No sé Está listo Está todo listo Por aquí Por aquí arriba No quedaba nadie ¿No? Que yo Que yo recuerde Por aquí Ey Uranio Yo voy de aquí Como un día de fiesta Vale Pues Lo primero que hay que hacer Aquí es Comprar unos colores Voy a dejar por aquí Para que se quede por aquí Venga Se quedan por aliar Al un momento Venga Tranquilos Por ahí Por nada Este Si te digo la verdad Te miento Que se quede por ahí Tranquilo Es que no sé Vamos adelante para acá Estamos ahí Al filo de la felicidad Porta misiles No sabía No sabía Se supone que no tendría que verme ¿No? Tiro Vale Aguanta Si aguantamos este tiro Estamos hechos Así que no hay esperanza Me da igual Me da igual Hay igual Perfecto Pues ponemos Intercepción 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 Y aquí Tres cuartos lo mismo Intercepción 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 Y lo movemos Aquí Lleras Te llevalito Por aquí Vale Vamos por parte Por parte Será que un Buas Militar Que no Felicidad Vale Aquí Estamos perdiendo dinero Hostia Hostia Vale Riqueza Y Vale Tenemos en oro Ahora Vamos bien así Y aquí Riqueza Vale Yo creo que Vamos a aprovechar este Me encanta este Robo Menos 22 Menos 15 Menos 15 Jesus Tengo bastante vendido A la mierda O sea que Buenos animales Tenemos solo que Recuperarnos Solo queda Recuperarnos Un poquito Dame un Esto que es Destructor No tengo ningún Destructor Por aquí Fallo 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 Fallito Fallo Vamos a tener Un problema Con los Este fuera Con la felicidad Pero Es algo Con lo que contaba Venga Pégala de aquí Mierda Me van a ordinar Me cago en la puta Mierda Mierda No puedo construir Ahí Pues nada Me acaba de gastar dinero Mierda Te voy a poner A poner Oro Como si no Quiero un mañana Vale Yo creo que ya Por hoy Lo voy a dejar Se me ha pasado Ya de la hora Ya veré Como miendo El tema De la felicidad Contaba con ello Pero claro No pensé Que fuera tanta La que me iba a costar Contaba con que Me iba a costar felicidad Contaba con que Iba a tener Seguramente Problemas Hasta poder Poner Poder Poner Las ciudades Bien Pero bueno Precio que hay que pagar ¿No? Como es que dice 13 turnos Vale Centro de reciclaje Aquí Vale Aquí también Vamos a cambiar Esto A oro Y esta de aquí Esta obra también Vamos a ver El resto de ciudades Oro Aquí hay algo Para comprar ¿Qué poca hay? Tengo la garganta Y yo vuelvo ¿Eh? Amfiteatro No Otro mensaje Y aquí A ver No Una biblioteca No Catedral Cuartel Es un templo Un poquito más de fe Voy a venir Para acá abajo Pues nada Yo creo que ya aquí está bien No Lo dejo aquí Nos vemos en el próximo gameplay Sean buenos Y el que no Que se divierta Chao 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 Chao